Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un video nuevo. Hoy vamos a hablar sobre las 12 cosas en las que no vale la pena gastar dinero. Que estás básicamente desperdiciando tu dinero. En estos tiempos complicados uno no puede estar gastando como loco porque, bueno, son inciertos. Ojo acá las 12 cosas en las que definitivamente estás perdiendo dinero. Muchas se las digo por experiencia personal, otras porque me parece que definitivamente no son buenos gastos. Vamos con la número 1. Snickers falsos solo para presumirle a tus amigos o flexear en Instagram. Sinceramente amigos es dinero mal gastado. La calidad de los pares fake es bastante mala. Yo compré esto para la finalidad de un video, posiblemente los termine regalando. Pero yo no le recomiendo a nadie comprar piratería. Es mucho mejor irse a un outlet o ahorrar un poquito más, irse a un outlet. Y comprarse un par de lanzamientos general en descuento porque los materiales son mucho mejor. Las costuras están mejores hechas, los materiales son de mejor calidad. Par es fake, solo para flexear es una pérdida de dinero. Dinero mal invertido. Yo no le veo justificación a gastar dinero, aunque sea poco, en un par hypeado como estos. Falso a que uno se compre un bonito superstar en descuento. O que se vaya a un outlet y que busque un gangón y se compre un gangón, pero por lo menos que sea auténtico. Mucho mejor calidad. Número dos, y no sé si muchos de ustedes estén conscientes de esto, pero cada vez que ustedes compran fragancias y compran Eau de Toilette, en vez de Eau de Parfum, que hay una diferencia muy grande, están básicamente desperdiciando su dinero. Y sobre todo, si compran las presentaciones pequeñas de 50 mililitros o menos. Porque son mucho más caras, estás pagando mucha marca, mucho empaque. Lo mejor es que busques una fragancia que te guste, inviertas un poquito más de dinero y que compres Eau de Parfum. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente que el Eau de Parfum tiene mayor concentración de aceites. El efecto dura mucho más tiempo, es menos diluida la colonia o la fragancia. Eau de Toilette, que es traducido a agua de baño, tiene muy, muy poco aceite, muy poca concentración de los aromas. Y es por eso que a las horas se te va la fragancia y ya sientes que no hueles. Si vas a comprarte una fragancia, yo te recomiendo que busques siempre Eau de Parfum. Esta es de mis favoritas, no sé si lo pueden leer por aquí abajo, pero dice Eau de Parfum. Esto quiere decir que tiene mayor concentración de aceite. Excelente, vamos con el número 3 y es productos de cuidado facial del supermercado. Porque no son de buena calidad, no suelen ser de buena calidad. Esos están hechos para consumo masivo. Yo en cambio te recomiendo los productos de nuestro patrocinador del video de hoy, Tish Hanley. ¿Cómo crees que yo tengo este cutis tan humectado y hermoso? Es porque utilizo los productos de Tish Hanley. Para verse jubial, para verse guapo, yo te recomiendo que tengas una buena rutina facial dos veces al día, una en la mañana y una en la noche. En la mañana utilizas el wash, te lavas la cara. Solamente dos veces a la semana te exfolias la cara bien con el scrub. Luego de eso alimentas todo el cutis con el serum. El serum nutre y revitaliza toda la piel. Después de eso aplicas la cremita de los ojos alrededor para que suavice y refresque esas ojeras. Y en la mañana utilizas la cremita de AM y en la noche vuelves a repetir toda la rutina sin el scrub, pero utilizas la PM. Si nunca han probado los productos, la primera cajita que ordenen con el enlace que les dejo aquí abajo en las descripciones les incluye. Este bolsito hermoso es un neceser que pueden colgar en el baño, llevar todos sus productos aquí adentro. Vienen con las instrucciones, es súper fácil, muy bien ilustrado, rutina de mañana, rutina de noche. En serio amigos, no compren productos de esos de cuidado facial del supermercado porque están botando su dinero. Compren algo bueno, la piel se lo merece. Gracias a Tish Hanley por patrocinar este pequeño segmento del video. Aquí abajo en la descripción les dejo el enlace, denle click, ordenen esa primera cajita y empiecen a cuidar su cutis hoy. Número 4 que es una pérdida de dinero total y es estar comprando esas piezas que están en tendencia. Se los pongo así, estar comprando piezas trendy es una pérdida de dinero porque uno las usa en una estación y después posiblemente no las vuelve a usar. A menos de que compres piezas trendy que tengan o preserven de alguna manera su valor que puedas revender si quieres comprarte alguna otra cosa. Esto lo puedes hacer fácilmente si inviertes un poquito de dinero en alguna prenda trendy que después sabes que la puedes revender. Pero si es solo estacional y si te sale medianamente barato, mi opinión es que es un gasto innecesario. Es mucho mejor invertir ese dinero en piezas básicas de mejor calidad. Número 4 y este le puedo doler a muchos pero es que es la verdad y es estar comprando todos los lanzamientos de todos los Jordan 1 que salen en todo el año. O sea, es una locura amigos. ¿Cuántos Jordan 1 más necesitas en tu closet? Yo entiendo perfectamente si quieres un Jordan nuevo, eso obviamente, yo también soy así. Pero siempre me pregunto, ¿cuántos pares rojos de Jordan 1 necesito tener? Ahí es cuando uno entra en un conflicto mental y dice, no, es que sinceramente tal vez no uso mucho los que ya tengo. Igual lo que yo les diga y yo soy igual, yo soy súper culpable de este punto, pero es que es cierto, es una pérdida de dinero. ¿Que igual lo seguiremos comprando? Pues sí, posiblemente sí, pero por lo menos hay que estar consciente de eso. Aquí les va otro punto importante, los que vayan a comprar carro nuevo, siento que comprar carro del año es una pérdida de enero total porque es mucho mejor. Y esto lo digo por experiencia propia, hace poco que adquirimos un vehículo nuevo, nosotros fuimos a buscar en varias agencias y al final determinamos que era mucho más económico comprarse un modelo de un año anterior. Lo mejor es que uno compre un carro ya usado porque ya está depreciado. Si uno se compra un carro del año, en realidad en teoría está medio botando el dinero, está desperdiciándolo. Pero si uno insiste y quiere un carro nuevo, yo sí les puedo recomendar que busquen y pregunten en agencias por un carro de unos años anteriores porque casi casi siempre tienen mucho mejor precio y no pierdes tanto dinero. Esto justamente fue lo que hicimos con Ricardo, que es nuestro hermoso i3 eléctrico. Lo compramos año 2020 en vez de 2021 y nos ahorramos hasta casi 10 mil dólares. Buenísimo. Y pregúntenme amigos, las diferencias entre uno y el otro son mínimas. En realidad no vale la pena. Próximo punto, estás desperdiciando tu dinero si cambias de teléfono absolutamente todos los años. Esto es un hecho comprobado. La tecnología que tienen los teléfonos hoy en día da suficiente para que te duren 2, 3 años. O sea, son muy buenos teléfonos que fácilmente le pueden durar a uno mucho más tiempo. Lo que se desgasta más rápido es la batería, pero creo que si uno se la cambia, pues le puede aguantar un par de años más. Ahora, las diferencias en tecnología en cuanto a hardware son muy pocas como para querer cambiar de teléfono. Y muchas veces los modelos de años anteriores aguantan el último software. Así que yo no veo la necesidad realmente de gastarse unos mil dólares en un iPhone nuevo. Porque posiblemente el del año pasado está perfecto. E incluso muchos aprovechan ofertas de años anteriores y se compran un iPhone de un modelo anterior. Y ahí estás ahorrando dinero. No lo estás gastando estúpidamente en un modelo nuevo. Y ojo que eso también tiene un sentido bastante lógico. Porque muchas veces los productos nuevos como que al principio fallan. Muchas veces tienen algunas imperfecciones o pueden tener defectos. Yo sinceramente prefiero esperar a que un producto pues esté validado un poco por el mercado. Y después hago el gasto. O si ya mi teléfono no sirve. Pero mientras mi teléfono esté funcional y bien, no tengo razón de por qué gastar en lo más nuevo si realmente no lo necesito. Próximo punto y en este pongan atención. Ojo, comprar cosas innecesarias para impresionar a gente que ni siquiera conoces. A esto voy directamente al hype. Porque mucha gente compra cosas hypeadas para impresionar a gente que uno, ni conoce. Y dos, posiblemente ni le cae bien. Gasto de dinero total amigos. Cuéntenme hoy en día quién se pone un conjunto de vape entero. Vamos de vuelta a las piezas trendy o a las piezas en tendencia. Próximo punto en donde estás gastando tu dinero y es en fast fashion. En moda rápida. Toda la que tiene la cadena de Inditex como tiene H&M, como tiene Topman, como tiene ASOS. Bueno, yo compro también. No voy a ser hipócrita. Pero cada día trato menos de comprar. Como les explico. Si ustedes se encuentran rebajas y quieren aprovechar, buenísimo. Pero me parece que es una pérdida de dinero comprar este tipo de prendas, este tipo de ropa en precio entero. Uno lava esas prendas un par de veces y pierde color, pierde forma. No, yo prefiero ahorrar un poquito más de dinero y gastar en pocas piezas, pero de mejor calidad. Que ahí está mejor invertido tu dinero 100%. Yo también de vez en cuando compro de estas marcas, pero intento no hacerlo. Al menos no lo hago como antes. No tiene nada que ver con el poder adquisitivo. Es mucho mejor apoyar marcas nacionales, emprendimientos que están en ascenso. Y si realmente quieres ropa cool, única, pero no te alcanza para diseñador, te lo juro que en ropa vintage o de segunda mano o ropa americana puedes encontrar joyas. Vamos al próximo punto y es pues consumir alcohol mucho, fumar cigarrillos. Yo no sé amigos, pero eso para mí es una pérdida de dinero. O sea, qué bien le trae a uno. ¿Qué le estás haciendo a tu salud fumando? Fumar es espantoso, la gente huele feo, te manchan los dientes. O sea, no tiene ni un solo beneficio. Es definitivamente una pérdida de dinero total. Vamos al próximo punto. Comprar lentes de sol baratos. Muy baratos. Porque los lentes de sol baratos no te dan la protección que tus ojos necesitan y muchas veces son de una calidad inferior. Hay un rango de precio entre los 50 dólares americanos y los 100 en los que puedes comprar lentes como de mediana calidad. Por encima de los 100 dólares y hasta los 200, normalmente puedes comprar lentes de sol para el consumo, digamos que masivo o comercial, que son de muy buena calidad. Como por ejemplo Ray-Bans o muchas otras marcas que en realidad al final del día todos son producidos por las dos grandes compañías que hacen lentes de sol, Luxótica y Zafilo. Cuando te metes a lentes de diseñador van de un rango de unos 200 a 300, 350 dólares máximo y ahí sí estás pagando marca, por supuesto, y sí son de buena calidad. Pero por encima de los 350 dólares realmente estás botando tu dinero al comprar unos lentes carísimos porque no lo vale, no lo vale. Estás pagando demasiado por ciento en marca y la calidad simplemente fácil te la puede dar unos lentes de 200 dólares. Fácil. Estos lentes de sol son de Vintage Supply. Estos costaron 20 dólares y su calidad es pésima. Bastante mala. Juraría que es plástico y la protección es cuestionable. De rango medio y para consumo comercial tenemos estos Ray-Ban White Farer que son súper, súper populares. Estos cuestan un poquito más de 100 dólares y bueno, tienes aquí calidad, no son carísimos y este acetato te dura muchísimo. Son muy buenos, bastante robustos, favoritos de siempre. Si te metes en diseñador y en un rango un poco más alto tenemos por acá unos Virgil de Off-White que cuestan 270 dólares. Ya con todo el envío y todo salen como en 300 y resto. Estos lentes son de un acetato bastante bueno, bastante grueso. Aquí pagan muchísima marca pero la calidad es bastante buena. Sobre esto están los LV Millionaire que no vale la pena pagar en lo absoluto 600 y resto de dólares por unos lentes que tienen la misma calidad que esto. Pagas demasiada marca, a eso voy. Y por último amigos, dinero mal gastado definitivamente en comida rápida. O sea, ¿qué le trae a la salud de uno? Absolutamente nada. Es mucho más económico irse al supermercado, comprar lo que uno se va a comer en la semana, preparárselo y comer siempre sano y bien. Aparte no hay culpabilidad, uno se siente bien. Así que bueno amigos, ahí tenemos un listado de varias cosas en las que definitivamente uno gasta dinero innecesariamente. Recuerden que si quieren cuidarse la hermosa carita, denle click ahí abajo en el enlace. Vayan a comprarse una cajita de Tish Hanley que son super buenos productos. Para los nuevos por acá, suscríbanse aquí abajo, activen esa campanita. De este lado les queda mi Instagram para ver outfits y cómo pueden combinar tenis que me vemos en este canal todo el tiempo. Por aquí en Twitter más novedades y sin más, les mando un abrazote. Team Rico, cuídense muchísimo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Y por acá les voy a dejar un video recomendado de un tema similar. Por acá les queda. Debe estar muy, muy sabroso. Y por acá YouTube les recomienda uno según sus preferencias. Ahí les quedan dos videos increíbles. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.